Se remata el jacalito Se vende como terreno No quiero vivir solito Soportando su recuerdo Mejor lo doy para pito Yo a ver pa' donde me pierdo Con miles de sacrificios Levanté cuatro paredes Me retiré de los vicios Me olvidé de otras mujeres Y a mí y a mi jacalito Los dejo por los placeres Cuando veo los crisanteros Que planto en el patiecito Me duelen más los recuerdos Por eso vendo mi jacalito Mejor que largarme muy lejos Para olvidarla un poquito Y es la victoria Cuando la veo en su retrato Quisiera despedazarla Pero si la miro un rato Me dan ganas de besarla Hay veces que no me aguanto Y tengo que acariciarla Y tengo que acariciarla Y tengo que acariciarla ¡Vamos! 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 ¡Vamos!